por qué alguien que creo que se llama Edwin no me invitaba y creo que le caigo mal no sé por qué le caes mal porque no le das 20 euros poniendo al hambre de espino le voy a dar 20 euros no, yo no digo que le salgo, yo dice que no me has dado a mi eh, yo ahí lo dejo, eh no te cuenco nada y te lo cuenco todo ay tú, si es cierto, si es cierto, si es cierto ¿Has puesto un cepo en la ventana esa? no, por no te jode ah, vale, joder no sé tú, pero... ¿y se soba tu madre a decir que ya está la cena? ¡Toma! ¡Zepo! ¿Aquí? ¿De dónde? ¿De aquí, no? ya ves, hijo de puta puede haber más gente así ten cuidado porque puede haber mucho quita, quita de ahí ¡A la okpa, a la okpa! y tú más por culo ¡Yo de ti no lo haría aquí! Ch— Ha matado un compañero Eso sin querer Que no Se lo han matado, idiota Yo le distroí como si vosotros lo matáis Vale, vale, vale Joder Pues me la ha liado ¿Por dónde está? Pensaba que la granada la ha tirado más para atrás ¿Dónde está? ¿Por dónde está? ¡Fuera, coño! Si sales por aquí lo verás Lo verás a tope Por aquí, por aquí, por la ventana ¿Lo has visto, no? ¿Lo ves? ¿Lo ves o no? ¡No! Estoy ciego De nada, de nada O sea, mira, es que ni he recargado Ah, bueno, sí he recargado Vale, vale O sea, digo, ni he recargado y es que seguía disparando Qué rápido es esto, ¿no? El book 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 el contenedor de riesgo biológico así que tú la marca más la marca mejor y te no perdí una apuesta pero me mola a mí también está claro no la cara de muertos muertos como un signo de riesgo biológico porque no tenéis una cosa yo no digo nada pero hay un ascensor yo no digo nada pero te lo cuento todo ahí arriba si hay un papo ahí arriba la as tu yo tiro una y se me es que eso es la hostia gilipollas este la cancha de la cancha de la cancha de la cancha de la hostia yo si tuviera él este paso no jugaría es que hay un papo eh por ahí hay un papo yo no les voy a decir nada pero por ahí hay un papo si yo se lo estoy rompiendo para el que piense que estamos por ahí no bueno vale hay alguien en la salada de archivos yo ay claro ayúdarme tío está aquí hijo este puta que está aquí vale no veo joder tío siempre me dejáis solos Es que soy gilipollas Os digo Seguidme Voy a romper esto Porque pienso que estemos por aquí Pues ahora se ha ido Está llena por vosotros A mi no me van a matar Aquí no pueden subir Ya se les ha quitado Es mejor Ala tu que guapa Esa medalla de oro Como la has conseguido Un reto Pues a mi no me lo han dado Yo hice el reto Yo hice el reto tío Que asco Hice el reto tío Que putada Lo hiciste como un niño Tío no veo nada A más grande A más grande Ya ves A más grande A más grande Si te cojo la escopita La barquilla está rota Que va Pero eso a la polla Déjate esa Quita eso Quita eso Quita eso Quita eso Hago un par de partidas Así Por eso ravo Pero no me gusta Que ponga música Con copyright Acima o menos Con cronos O no se quiere Pues si es Farcore Tú Me vas a pegar De hostias Porque yo soy un gran Hater Hater Tuyo Hater Porque por su culpa Vinieron los de los niños Rata Y como perdí la apuesta Pues Perdí la apuesta Todo Ahí te inmola Para ganar Jugar Pues jugar Arriba Me gusta Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Comer Frankfurt Fr-fr-fr-fr-fr Como ya Soy yo ayer Le gusta Comer Y mirar Como mirar A las chicas Comer Frankfurt 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 Los fracos son grandes ¡Ala es grande! ¡Ala es grande! Esto lo hacemos para dar gracia No estamos animando ¡Ala es grande! ¡No! ¿Cómo me veías, tío? ¡Viene a ayudarnos! ¡Puede molarse! ¿Te imaginas? Aquí viene un pavo ahí gigante ¡Auah! ¡Auah! ¡Oh, oh! ¡Ala es grande! C4 colocado ¡Joder, eh! ¡Tía! Tú eres estupada, me ha contado Tú eres el mejor colocando cámaras ¿Dónde están? Arriba, abajo ¿Están dentro o fuera? ¿Pero dentro del objetivo o fuera del objetivo? Vale Están ahí dentro El pro player va a tener problemas porque se follará a todas pero tendrá problemas Faltan 15 segundos ¿Qué va? Es que me pegan a poner anuncio ¿Por qué van a pagar? Los atacantes están asegurando el contenedor Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué hay gente que me tiran el contenedor? No, 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 no Tío, pero ¿por qué te voy a ir? ¡Ihhh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué cerdo! ¡Que me ha puesto un escudo ahí, tío! ¡Ah! ¡Defensores eliminados! Misión fracasada ¡Qué hijoputa, tío! ¡Quería entrar por ahí, ¿sabes? Tengo que susurrar porque me cagé y se que cayó Aquí sí, tío Mi madre dice ¡Ay, cállate, déjate de reír! ¡Déjate de reír! ¡Joder, si no me puedo reír con mis amigos! ¿Qué me va a reír? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha muerto alguien! ¡Ja, ja, 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 ja! Se me mola un quijalí que ya ha matado 50 millones de personas ¡No te jode! Eso es imposible Eso sería casi un cuarto de la población ¡Ja, ja, ja! Me has quedado, ¿eh? Qué bien que hay Yo cuando viva solo Voy a dormir hasta las... Nunca voy a dormir ¿Qué hace? Tío, pero me cago en su puta madre Este tío es tonto Este tío es tonto Este tío es tonto No, 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 aquí va un pavo Que me pone ¿Sabe la batería en medio? Y no puedo poner el cepo O sea Que gente más especialista Son muy especialitos, ¿eh? Ah, pues puedo quitar esto Lo ha quitado, ¿verdad? Ah, y lo mejor es que no pudo quitarlo Vale Me gusta la droga Me gusta la droga ¡Es grande! ¡Oh, no, es grande! ¡Oh, no, es grande! ¡Uy, sí, llave! ¿Qué haces? Pero no es que hay un dron por ahí Me estoy matando por un dron Muerte Se lo decía a Sergio Porque ha disparado ahí ¡Oh, no, es grande! ¡Oh, no, es grande! ¡Oh, es grande! ¡Oh, no, es grande! Creo que tú no me pondrías en medio, ¿eh? Tío, que me matan Sí, me molinche de pierna Gracias, eh O sea, que hijo de puta, tío, esa Ah, es feo Hay un ser, tío, que no sabía Que paz, mother fucker Es una gran labor, o sea, que era un trabajo, ¿no? Conocerme Qué pena, tío, que no haya quedado primero Qué pena, tío, que no haya quedado primero Si no, pues ya hasta ahí ha hecho un aliato gordo Creo que te has hecho un full team, creo, eh No, me he hecho tres bajas Mira la chica y más guapa, mire, esa, esa, esa Esa me la encuentro yo por la calle, la morré y la dejo todo seca Callado, tío, tío Si se queda con más ganas, le enseño a mi amigo El trabuco Ahora vengo No, 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 no No se No 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 Gracias por ver el video.